Oración de la mañana, de hoy sábado, 25 de mayo del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta radiante mañana, alzo mi voz en alabanza y gratitud, Señor, ante tu divina presencia. Con el corazón rebosante de amor y reverencia, me postro ante ti, mi Padre, para rendirte honra y gloria. En este nuevo despertar, te doy gracias por ser mi guía y mi sustento, por tu constante vigilancia sobre mí y por las innumerables bendiciones que colmas mi vida. Tú que conoces las luchas y los anhelos de mi corazón, siempre provees la gracia necesaria para perseverar en mi camino. Imploro, Señor, que tu misericordia me acompañe en cada instante de este día. Gracias por enseñarme el valor del amor, por recordarme la finitud de tu tiempo y la importancia de expresar nuestros sentimientos más profundos. Al iniciar esta jornada, anhelo ser guiado por tu divina sabiduría en cada decisión que tome. Permíteme discernir tu voluntad y seguir tus senderos para que cada paso que dé me acerque más a ti y contribuya a mi crecimiento espiritual. Con humildad, deposito mi corazón en tus manos, Señor, para que lo purifiques y lo moldees conforme a tu santa voluntad. Te pido que cada pensamiento, palabra y acción sean guiados por tu amor y tu verdad. Con gratitud recibo cada bendición que derramas sobre mí, consciente de que son muestras de amor incondicional. Tu mano poderosa me sostiene en medio de las adversidades y por ello te lavo y exalto por tu infinita bondad. Con plena confianza en tu amor y tu providencia, me dispongo a enfrentar este día con una sonrisa en el rostro y alegría en el corazón. Que tu santo espíritu me llene de valor y fortaleza para superar cualquier dificultad que se presente en mi camino. Te pido, mi Dios, que liberes mi alma de todo sentimiento de pesimismo y desesperanza y que infundas en mí la fe y la certeza de que tu voluntad es perfecta y buena. Que tu compañía y protección me acompañen en cada paso que dé y que puedas ser instrumento de tu paz y amor en este mundo. Creo firmemente, mi Dios, que tu mano guía cada uno de mis pasos y confío en que tu amorosa providencia dirigirá mi vida según tus designios. En este momento de silencio y reflexión, elevo mi corazón hacia ti en busca de sanación y consuelo para mi alma afligida. Reconozco que en ocasiones las heridas del espíritu pueden ser más profundas que las del cuerpo y es en ti donde encuentro la verdadera curación. Te pido, Dios compasivo, que extiendas tus manos amorosas sobre mí y me llenes con tu paz divina. Que tu luz celestial disipe las sombras de las tristezas y del dolor que envuelve mi ser y que tu amor infinito restaure la armonía perdida de mi alma. Amén. No recurran a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten ni se contaminen de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Levítico 19 versículo 31. Gracias por el regalo del sueño reparador que renueva mi cuerpo y mente. Oremos. Gracias bendito Padre por un día más de vida en este bello día que apenas inicia. Te damos gracias, venerado Señor, por todas las oportunidades que nos brindas diariamente, por las bendiciones que nos envías en forma de familia, de alimento, de empleo, de cosas materiales, de salud y de familia. Te pedimos en este día, Señor, que protejas a los niños, ancianos, a nosotros que realizamos esta oración para ti. Que ayudes a las personas que tienen necesidades económicas, problemas en su salud. Que bendigas a las personas que están lejos de tu camino, Señor, porque ellos te necesitan más que nosotros. Nosotros, al realizar esta oración, Señor, deseamos confirmarte que te amamos y te veneramos todo el tiempo. Aunque a veces tenemos fallas, estamos conscientes de que tú eres el único, el verdadero Padre celestial. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana, diariamente observo nuevos canales de oración, en donde no son personas las que oran, sino que simplemente son robots. La inteligencia artificial está robando día a día la capacidad humana para poder orar y crear oraciones. Las voces no son reales. Estas oraciones no son hechas ni expresadas con amor. Simplemente es la tecnología que intenta engañarnos. Te recomiendo que escuches cualquier canal que sea, incluyendo este, pero que sean voces humanas. Nosotros los humanos tenemos la capacidad de acercarnos y acercar a las personas. Adiós Padre, porque tenemos alma. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto. Que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.